Soy María José Prieto, responsable académica de formación corporativa de UTAP. El Servicio de Desarrollo Profesional es un servicio de apoyo a los alumnos que mantiene la conexión directa con las empresas en todo su desarrollo académico. Las tres áreas del Servicio de Desarrollo Profesional son el Instituto de Emprendimiento, las prácticas profesionales y los proyectos reales con empresas reales en las aulas. Las prácticas dentro del plan de estudios de UTAP se articulan con las prácticas curriculares del cuarto año y con los proyectos reales que se incorporan dentro de las aulas con empresas. Estos proyectos reales se analizan con las empresas, se ve que ese proyecto tiene sentido dentro de una asignatura específica tanto de grado como de posgrado y finalmente se incorporan dentro de las aulas para que los alumnos ejecuten prácticas reales, proyectos reales con empresas reales. Estos proyectos reales se incorporan desde los alumnos de primero de grado hasta cuarto de grado y con una periodicidad recurrente dentro de las aulas. La incorporación de proyectos reales con empresas reales en las aulas tiene un triple win-to-win. Un beneficio para las empresas porque lo que supone es la innovación continua de los alumnos revierte en una innovación para las empresas. Un beneficio sobre todo para los alumnos porque su formación académica no está estancada, sino está perfectamente vinculada con la realidad empresarial actual. Y en tercer lugar, un beneficio con la universidad porque demuestra que la universidad está vinculada con las empresas y la industria. Esta nueva metodología de incorporar proyectos en las aulas que son reales con empresas reales es una nueva metodología que está modificando la forma de educar. Y por ello, desde UTAD se comienza a hacer innovación educativa incorporando estos proyectos reales y analizándolos con los resultados que se han producido en las aulas. La visión innovadora de UTAD para el alumno repercute sobre todo en su formación porque no solamente adquiere los fundamentos básicos de su carrera o de su máster, sino que también mantiene continuo esa innovación, esa creatividad que se produce dentro de las industrias. Esta experiencia de los alumnos de UTAD contemos que los proyectos reales entran desde primero de grado facilita que un alumno salga para incorporarse al mercado laboral con los requisitos que el mercado laboral está exigiendo.